Tenemos tres colombianos, un costarricense, seis cubanos, una persona de nacionalidad española, tres guatemaltecos, dos mexicanos, seis nicaragüenses, dos salvadoreños, un turco y una uruguaya. Este día pues vamos a proceder aquí a su naturalización y estamos altamente satisfechos porque ellos quieren adoptar nuestra nacionalidad con todo y que tenemos estos compromisos y otros. Aquí estamos para acompañarlos en este acto que para ellos tiene un significado muy especial. Una persona no decide dónde nacer biológicamente, pero sí puede decidir dónde vivir y qué nacionalidad adoptar como una segunda nacionalidad y ellos pues han decidido adoptar la nacionalidad hondureña. En medio de lo que se dice el ministro, Honduras sigue siendo una oportunidad para salir adelante y eso se demuestra con estas 26 personas que hay. Eso es importante, lo que nosotros creemos y vemos en todas estas personas, hacemos estos actos con mucha frecuencia. Estamos hablando que alrededor del año pueden ser 300, 350 personas que están adoptando la nacionalidad hondureña y lo hacen porque creen en Honduras. Bueno, siempre he querido tenerla, ¿verdad? Al principio no se podía porque no había convenio, pero ya después, bueno, se pudo y por el tiempo que he estado aquí, que he vivido, tengo un esposo hondureño, me casé hace 50 años. Pero creamos cinco hijos y de esos cinco hijos, 20 nietos, todos hondureños. Por ende, he dejado mis raíces aquí y voy a morir aquí en Honduras. Amo el país, ¿verdad? De tantos años, tanta historia y experiencia que he tenido. Bueno, en todo sentido, ¿verdad? En enseñanza a mis hijos, en enseñarles el amor a su país, ¿verdad? A la patria. Y por todo lo que he vivido, ¿verdad? Por todo lo que he vivido durante tantos años. Gracias. 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 ¡Gracias!